Kiraly Kask, te alquilo mi amor. Resumen Episodio 9. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. El episodio 9 comienza con Omer sujetando a Defne y mirándola de cerquita. Recordemos que Defne llegó muy enfadada a casa de Omer después de haber tenido que estar todo el día mortificada por Yasemin. Para frenar a Defne que estaba tirando todas las tazas que encontraba de la cocina de Omer, él la sujeta y le dice que basta. De repente Defne se da cuenta de que Omer está sangrando, que tiene una herida de corte, y rápidamente intenta buscar un trapo o algo. Mientras busca en los cajones, al abrir uno de ellos, ve como Omer no tiró sus notitas, cosa que creía y la enfadó aún más. Al verlas, mira a Omer y él a ella. Defne aún revolucionada le envuelve la herida, y mientras se la mira con una media sonrisa y le pregunta si se calmó un poco. Defne le dice que sí, y justo después le dice que no, y se dispone a irse. Omer la frena sujetándola del brazo, y le pregunta que dónde va. Defne le dice que a su casa, y él le dice que es muy tarde, y Sucru su conductor se fue, y le pide que se quede en su casa. Defne al principio dice que no que no es tan bien el uno cerca del otro, y Omer entonces para convencerla le dice que tiene razón en estar enojada con él, que últimamente ha estado siendo muy duro con ella. Defne le contesta que está bien, que ella también lo siente por llegar y hacer un escándalo, que tiene que tener paciencia y aguantar que solo le quedan unos días para irse de pasiones. Omer le dice que no saquen el tema y que se quede. Defne le dice que no, que se va, pero Omer le vuelve a insistir y la sujeta de nuevo, y le pide muy suave por favor que se quede, que no se vaya. Defne finalmente cede porque no puede negarse más a Omer. Omer le deja su dormitorio a ella, y en cuanto se acuesta en su cama, Defne no puede evitar oler el aroma de Omer, y duerme plácidamente con una sonrisa sujetando la almohada de Omer, como si lo estuviese abrazando a él. Omer desde el exterior mira hacia la ventana de Defne, y se queda pensativo. Por la mañana cuando Defne se despierta está bastante arrepentida por todo lo que leó, en cambio Omer está de buen humor e incluso le preparó el desayuno. Defne quedó sin palabras ante ese gesto de Omer. En medio de ese momento desayuno, la llama Koray, el fotógrafo, y le dice molesto que le diga a su jefe que no acepta el lugar elegido por Yasemin para el desfile. Omer y Defne salen para ir a ver a Koray, después de su llamada. Mientras Omer y Koray discuten sobre la ubicación elegida por Neriman para el desfile, Defne que no entiende nada, dice que le preparará algo mientras, entonces Omer que ahora ha cambiado radical con Defne, la sujeta del brazo y le dice que no se moleste, que no tiene que prepararlo ella, que él lo hará. Defne sorprendida pero agradada le dice que no, que sigan ellos, que ella preparará algo de beber. Koray mientras los observa y comienza a sospechar de que Omer tiene real interés por Defne y por lo tanto el plan de Neriman puede estar funcionando. Mientras Sinan preocupado por Defne y Omer, va a casa de Neriman a hablar sobre ellos, y queda muy sorprendido, cuando Neriman le suelta que no se preocupe tanto, que después de que se casen, al día siguiente Defne desaparecerá, que ese es su trato. A continuación vemos como Omer llega junto a Defne al lugar elegido por Yasemin para la fiesta, y también llega Yasemin. Omer se muestra frente a Yasemin preocupado por Defne, le dice dulcemente que se siente que no se quede de pie esperando, que irán a ver el lugar ellos mientras, Yasemin ante esta escena se queda sorprendida del trato dado a Defne. Defne se queda ahí sentada contenta, hasta que recibe la llamada de Neriman, que se enteró por Sinan que Defne había renunciado, y le pide que vaya a verla. Al terminar de ver el lugar Omer se acerca a Defne, se agacha y colocando su mano en su pierna, le habla muy cercano y le dice que tendrán que posponer un almuerzo con un socio, Defne se queda embelesada escuchándolo. Yasemin por supuesto se vuelve a quedar asombrada por el trato a Defne de nuevo. Al llegar a la empresa, delante de Omer, Sinan con cara de enfado le dice a Defne que vaya a su oficina que tienen que hablar. Defne que no sabe que le dirá mira a Omer con cara de que no sabe por qué. Cuando Defne está en la oficina de Sinan, él directamente le pregunta que si está saliendo con Omer, Defne le dice que es su asistenta, Sinan le pregunta entonces que quiere decir, que si tiene una relación con Omer, Defne dice que no. Sinan que se ve muy confundido, y cuando Defne le pregunta si habló con Neriman hoy, él se ríe, y le dice que sí. Sinan le cuenta que se enteró del trato que hicieron de que ella dejaría a Omer después de la boda, y le pregunta a Defne que si es consciente del trato que aceptó. Ella le contesta que nunca creyó que llegaría hasta ese punto y por eso no lo pensó, que creyó que la señora Neriman entendería que el plan no funcionaría y lo cancelaría. Sinan que se ha enamorado de ella, posa sus manos en las de Defne, y dice que no quería entristecerla que lo siente, que le ayudará y estará ahí para ella, que encontrarían una solución. Después de esta conversación, Defne es reclamada de nuevo por Neriman y acude a verla. Ella piensa que ha conseguido ya el amor de Omer y que por eso ahora tienen que pasar a una siguiente etapa, que tendrán que persuadir a Omer para casarse. Y después de comenzar a contarle tácticas que según ella funcionan para hacer que un hombre quiera el matrimonio, Defne le termina diciendo que no está saliendo con Omer, que quería renunciar porque parece que Omer no la puede tolerar. Le dice que hoy no parecía así, pero que realmente no podía entender a Omer, y llorándole cuenta que no funciona, que cada día se enoja más, que está desequilibrado que un día es distinto que otro. Neriman que la escucha con atención, le dice que está bien, que se vaya y que espere noticias suyas. Una vez en su casa recibe la visita de Koray, y al enterarse de que Defne ha sido la modelo de zapatos en secreto, y lo mucho que a Omer le gustó, pensó rápidamente un plan, y llamó a Defne para decirle que podía renunciar, que harían que entrara en la empresa por otra puerta. Y de repente piensa en planear algo para unir a Defne y Omer, revelando en el desfile de lanzamiento que Defne es la modelo de las fotos. Al día siguiente, como cada mañana Defne se encontraba preparando el desayuno en la cocina de Omer, cuando Omer llegó y le habló de forma que Defne se quedó sorprendida. Le dijo con tono provocador que ya que ella no podía desayunar tan temprano como él, que entonces no podrían desayunar nunca juntos, pero lo que añadió fue lo que dejó con la boca abierta a Defne. Omer le sigue diciendo que entonces no podían desayunar nunca juntos a no ser que él aprenda a levantarse más tarde. Defne recibe una sonrisa picarona en la cara de Omer y se queda sorprendida después de que Omer se va. Una vez en la empresa, Omer que cree que está todo bien con Defne, le dice a Defne que tome su papel de renuncia que ya no lo necesita, pero se pone triste cuando Defne le dice que se debe de quedar con él, porque ella sigue queriendo irse. Defne se ve muy afectada, porque se ve obligada a alejarse de Omer, por sus sentimientos y las mentiras con Neriman. Pasan los días y el día antes del lanzamiento vemos como Defne y Omer se acercan cada vez más. Esa mañana Defne llega a casa de Omer y ve que está en el jardín practicando tiros de golf, Omer le pregunta que si quiere aprender, y le dice que él la enseñará. Cuando Omer le dice que tiene que estar concentrada en la pelota solo, Defne lo mira con unos ojos de enamorada que parece que le dice con la mirada que solo puede pensar ahora en él. Los dos se divierten mientras juegan y de esa situación pasamos a la empresa, donde Omer y Defne se sienten extraños y tristes, porque solo le quedan un día para que Defne se vaya. A la mañana siguiente, en el último día de Defne en la empresa, ella se encuentra muy triste, y llora en su despacho. Ya en la noche cuando llega el momento del lanzamiento, Yasemin que el día antes se enteró por accidente de que Defne era la modelo en secreto de los zapatos de Omer, impide que Neriman lleve a cabo su plan, encerrándola junto a Coray en el baño del evento. Así evita que Neriman y Coray cuenten a Omer que Defne es la princesa de las fotos que tanto le gustó. Mientras tanto, Defne espera fuera del evento con cara triste, y en ese momento la ve Sinan y se acerca a hablar con ella. Sinan ve que Defne está apenada, y se le ocurre la idea de que trabaje como su asistente. Se lo propone de repente a Defne, y ella que hará todo para no alejarse del todo de Omer, termina aceptando la oferta de Sinan. Cuando termina el lanzamiento, Omer busca a Defne, ella se despide de él, le dice que gracias por todo y le da la mano. Omer le coge su mano y le pide que no se vaya dulcemente. Defne que ya ha aceptado la oferta de Sinan, va a decirle la bomba a Omer, y cuando está a punto de contarle, llega Sinan y los interrumpe, preguntándole a Defne si le contó las buenas noticias a Omer. Omer pregunta que qué buenas noticias, y se queda mirando a Sinan. Sinan le responde muy orgullosamente que consiguió convencer a Defne de que se quede, pero como su asistenta a partir de ahora. Omer se queda en shock, mira a los dos, y claramente se ve molesto, y con las miradas tensas entre Defne y Omer finaliza el episodio 9. Me encanta el final, como casi todos los episodios. ¿Será que Omer se enfada con Defne por esa decisión, o se alegrará de que Defne se quede en la empresa? ¿Qué escena te gustó más? Déjame tu comentario y cuéntame. Y la palabra turca que aprenderemos en este video es, AYRILMA, que significa, separación. No olvides darle a me gusta, y suscribirte para no perderte nada. Recuerda que si quieres apoyar de forma extra mi trabajo puedes hacer una donación mediante mi PayPal, o hacerte miembro del canal y formar parte de la familia. Hasta la próxima.